Muy buenos días, nos encontramos a 29 de mayo del 2011 en el faro del cerro Santa Ana. Aquí ven ustedes el emblemático colegio Santisteban. Aquí las nuevas construcciones del consorcio Nobis. Abajo van a encontrar lo que llamamos nosotros el Museo de la Música, frente al Edificio Azul. Y este es Bello, 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 Río. Aquí hay una isla al frente, este es el centro de Boyaquil, llamamos Malecón 2000. Y ahí tenemos a la Escuela Superior Politécnica Litoral, donde formamos a los novatos. Los ayudamos a probar los cursos del Prepo Nivel Cero. Ahí también se juega la Escuela de Postgrado, Iniciación de Empresas. Y una recomendación para todos. Ustedes tienen ahí el Museo del Bombero. Este es Boyaquil, nuestro bello Boyaquil. La iglesia del Cerro, al pie del faro. Y nosotros vinimos a filmar un caballito de colores que se encuentra aquí abajo. Y nos complace decirle que hemos trepado más de 400 escalones. Y estamos todavía de pie. Este es Boyaquil. Allá está Solca. Allá está San Borondón. Durán. El norte de Boyaquil. Y nos da fuerza, ánimo, ver cómo estas banderas planean hoy domingo. Y hago extensivo la invitación a todos los novatos politécnicos a que comprueben cómo marque su corazón y suban a treparos. Cuando llegamos al museo, parte de nuestra visita será esta trepada que he hecho. La he hecho hoy día. Y aquí hay una corrección. Durán está acá. Durán está acá. Nuestro bello Durán. Los edificios en construcción. Un buque. En reparación. Y lo que vinimos a buscar. Caballitos a colores. Bello ejemplar. Bello ejemplar. Buscaremos después a su autor. Y firmo a este caballero que me ayudó a subir hasta arriba. Se llama Vicentito. Y ha venido galopando hasta arriba como verdadero caballero. Vicentito. Adelante. ¡Gracias!